El día de hoy te voy a compartir una receta súper fácil para hacer cake pops. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noely y el día de hoy te voy a enseñar a hacer unas cake pops. Las cake pops han sido muy populares en los últimos años para las mesas de postres, de baby showers, cumpleaños o cualquiera que sea la ocasión. Es un postre muy fácil de hacer y que se ve muy bonito y es muy práctico porque tienes una porción individual. Ahora sí, vamos a pasar a los ingredientes. Chocolate para derretir, palos para paleta, betún del sabor que más te guste, manteca vegetal y el pastel de tu preferencia preparado de acuerdo a las instrucciones de la caja. Para este video yo solamente voy a usar la mitad del pastel. Lo vamos a poner en un tazón y lo vamos a desbaratar hasta que nos queden migajas muy pequeñas. Vamos a agregar el betún. Yo nada más utilicé la cuarta parte del bote. Si tú utilizas todo el pastel, entonces pon la mitad del bote de betún. Lo vamos a mezclar muy bien, si quieres puedes hacerlo con la espátula o en este caso se me hizo mejor hacerlo con las manos. Vamos a seguir mezclando hasta que tengamos una consistencia como de una masa. Ponemos papel encerado en una charola para galletas y empezamos a hacer bolitas. En este caso yo utilicé una cucharita medidora para que todas me queden del mismo tamaño. Tú puedes usar también una cuchara para helado o lo que tengas en casa. Vamos a moldearla muy bien hasta que nos quede bien redondita. Y vamos a hacer lo mismo una y otra vez hasta que terminemos con toda la masa. La mitad del pastel me alcanzó para 20 bolitas. Ahora vamos a llevar un trozo de chocolate a derretir en el microondas. Lo ponemos 30 segundos y lo batimos muy bien hasta que ya esté completamente derretido. En caso de que no tengas microondas, pues lo puedes derretir a baño María. Vamos a sumergir los palitos en el chocolate y luego los vamos a introducir en las bolitas aproximadamente a la mitad o un poquito más. De esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de las bolitas. Es un proceso un poco largo, pero muy fácil. Y lo puedes hacer también con los niños. Se van a divertir mucho. Una vez que las tenemos todas listas, las vamos a meter. Vamos a meter al refrigerador por aproximadamente una hora. Ahora vamos a poner la cantidad suficiente de chocolate a derretir por un minuto. Te recomiendo que utilices un recipiente hondo para que sea más fácil a la hora de sumergir las paletas. Vamos a batir muy bien y si vemos que todavía está duro, lo metemos otros 30 segundos. Volvemos a sacar, volvemos a batir y repetimos el mismo proceso hasta que nos quede bien derretido y no nos quede ningún grumo. Ten cuidado de no ponerlo en el microondas por más tiempo del necesario porque se te puede quemar. Este chocolate queda muy espeso, entonces por eso le vamos a agregar la manteca vegetal de una cucharada a una cucharada, dependiendo la consistencia que queramos lograr. Aquí pueden ver cómo ya la consistencia cambió y está más líquida, pero yo todavía la quiero agregar una cucharada más. Eso ya depende de tu gusto y de cómo quieres que te queden tus cakepaps. Y aquí pueden ver cuál fue la consistencia que obtuve. Y ahora sí vamos a pasar a decorarlas. Las vamos a sumergir en el chocolate, las sacamos y le vamos a dar unos golpecitos para que caiga el exceso. Podemos ayudarnos con nuestros dedos para que los golpes no sean muy fuertes porque se nos puede desprender la paleta del palito. Dejamos la paleta ya lista en la charola y seguimos haciendo lo mismo con todas las paletas. Las puedes dejar de esta forma o también las puedes dejar en un vasito. O si tú tienes uno de esos estantes especiales para cakepaps, pues aún mejor. En caso de que quieres decorarlas con sprinkles, grajeas o glitter, lo debes de hacer inmediatamente después de sumergirlas. Para que el chocolate no endurezca y que puedan pegar. Puedes hacer tu decoración dependiendo del tema de tu fiesta, reunión o depende de la ocasión para la que los vayas a usar. En este caso yo hice unas con glitter dorado, rosita y morado y también con grajeas de colores. Pero las formas de decorarlas son infinitas. Hay muchísimas posibilidades. Incluso puedes buscar en Pinterest para inspirarte e encontrar más ideas. Yo utilicé este vaso para sostener mis paletas. Una vez que pasaron unos minutos y endureció el chocolate, puedes poner tus cakepaps en la charola ya sin peligro de que se te deformen. Otra opción para decorarlas es pintar el chocolate restante de diferentes colores. Lo pones en una bolsita Ziploc y haces figuras en tus paletas de la forma que más te guste. Estas paletas son muy bonitas. Estas paletas son muy prácticas porque las puedes hacer con varios días de anticipación. Las refrigeras y van a estar perfectas para el día de tu evento. Y así es como nos quedan nuestras cakepaps. Se ven muy bonitas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a probarlas. Quedan muy ricas y le van a gustar tanto a adultos como a niños. No te olvides de comentarme qué quieres ver en los próximos videos. En esta ocasión le doy gracias a Yanel Jiménez, que es la que me recomendó hacer este video. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.